Vuelvo a cerrar puertas, cohibido en el castigo Con el viento yo haciendo alcanzo el sueño Con esfuerzo en mi creo y un tropiezo Puede destrozar todo mi esmero Con el viento yo haciendo alcanzo el sueño Con esfuerzo en mi creo y un tropiezo Puede destrozar todo mi esmero Yo, 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 yo La voy no me la pongo, es que no va a dar más Bien, bien